Ed, es territorio de las aeroardillas. ¿En serio? Ya me di cuenta. A propósito, chicos, ¿qué les pasa? Las ardillas son súper inteligentes y raras luego de un derrame de maníos radioactivos. Miren, por última vez, yo no tuve nada que ver con eso. Nadie dijo nada. ¡Raro! Le prometí a Olga.